Unas 300 personas, en su mayoría maestros, que se oponen al regreso a clases, impidieron este viernes que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador iniciara su rueda de prensa diaria. Desde su auto y casi una hora después, el mandatario se conectó por videollamada. A la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. La protesta de los maestros ocurre en medio del polémico plan de regreso a clases presenciales del próximo lunes, tras casi 20 meses a distancia, lo que ha despertado críticas por ocurrir en plena tercera ola de COVID-19, que acumula casi 3,3 millones de casos y más de 256 mil muertes en el país. No tenemos pendientes con los maestros. Este es un asunto más de intereses políticos. A los maestros de la CNTE se sumaron estudiantes de escuelas normales, madres de víctimas de violencia, feministas y personal de salud pública que reclamaron insumos médicos, según constató F en el terreno. Los manifestantes bloquearon el vehículo del presidente, quien rechazó moverse del auto. Para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, pero indebido, mejor dicho. Salvo cuando tuvo COVID-19 en enero, esta es la única vez que el presidente falta a su mañanera que realiza de lunes a viernes.